Gracias, Héctor, por esta información. Saludo con mucho gusto en este espacio, a nombre de Joaquín López Dóriga, al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto platicar contigo, con el auditorio también. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado en voz de nuestro reportero Héctor Herrera muchos datos, me parece que todos son valiosos y rescatables, pero en términos generales, doctor, yo pediría que para la audiencia, ya que los porcentajes y las cifras al aire y al momento de estar escuchando la radio, luego no son captadas en toda su dimensión. ¿Cuáles son estos asuntos, digamos, que usted vería con mayor atención como resultado de este trabajo de una década en función del combate a la pobreza en México? Claro que sí. Mira, justamente a partir de este enfoque multidimensional que desarrolló Coneval, que fue pionero a nivel internacional a partir de 2008, pues se puede establecer un enfoque metodológico consistente que nos permitió dar la información el día de ayer de un periodo de tiempo de 10 años. A partir de ahí, más allá, como bien comentaba la nota, varios datos muy puntuales, me parece que el indicador que justo en las conclusiones del informe consideramos que tendríamos que no solamente alertarnos, sino enfocarnos, es el tema de la carencia a la seguridad social. De las seis carencias que Coneval desarrolló para tratar de medir de manera multidimensional a la pobreza, esta carencia es donde se reportan desafortunadamente una mayor cantidad de mexicanos. Tenemos que para 2018, 71.7 millones de mexicanos aún están reportando carencia a la seguridad social. Y esta variable va indudablemente muy ligada con el tema de la precarización de los mercados laborales y el tema del sector informal, de las actividades en el sector informal de nuestra propia economía. Consideramos que esa es una de las primeras variables que, digámoslo así, está en foco rojo y que indudablemente obstaculizó el éxito de los programas sociales durante ese periodo, pero también está el tema, y que algo comentaban en la nota, del ingreso de los hogares, del ingreso de las familias. Si uno ve en promedio los datos, no, 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 parte de los ingresos, el mayor componente de los ingresos de los hogares son los ingresos laborales, aproximadamente en promedio constituyen entre el 65 y 70% de los ingresos totales de los familias. Ahora bien, ¿qué tenemos? Que en este mismo periodo que examinamos y presentamos la información el día de ayer, con datos de INEGI y de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, nos encontramos que en 2008 del total de trabajadores de este país, que es la población económicamente activa, alrededor del 12% ganaban más de 5 salarios mínimos al día. ¿Qué ocurrió en 2018? Para 2018 esta cifra se redujo y apenas 4.3% del total de trabajadores de nuestro país ganan más de 5 salarios mínimos. Y en realidad se robusteció, se incrementó la franja, el porcentaje de trabajadores que ganan de 1 a 3 salarios mínimos al día. Entonces, esta parte de reducciones en los ingresos salariales de las remuneraciones salariales en estos 10 años, también sin lugar a dudas consideramos fue un factor que afectó la eficiencia de los programas sociales. Y son, sin lugar a dudas, como lo mencionábamos ayer en la conferencia de prensa, los dos grandes retos para el corto y mediano plazo. Tratar de reducir el término de la precariedad laboral para reducir la carencia de seguridad social, tratar de reducir el número de mexicanos en esta variable y también incrementar o expandir no solamente los ingresos vía transferencias, que también es muy loable, sino también indudablemente el esfuerzo tendrá que conducirse a incrementar las remuneraciones salariales de los trabajadores mexicanos. Bueno, pero para el incremento de las remuneraciones no es un asunto que necesariamente esté en términos o planteado en términos de políticas públicas. Y el empleo, bueno, pues es necesario, digamos, la llegada de mayor inversión e instalación de distintas fábricas o industrias o lo que usted me diga, porque esto se ve cuesta arriba, digamos, aún en un mediano plazo, ¿no? Así es. Un caso muy particular que evidentemente muy focalizado, pero que ya se dio como primer paso, fue el incremento del salario mínimo en las zonas fronterizas. Y si uno puede analizar los datos de la NOE a nivel estatal, Tamaulipas se ha consolidado con un estado donde, más allá de perder empleo formal, se ha fortalecido y ha habido un incremento en las remuneraciones salariales. Me queda claro, y justo como lo planteabas, no es un esquema de una política que se pueda trasladar al ámbito nacional en lo inmediato. Es muy complicado porque evidentemente decisiones de ese tipo pasan por consensos muy amplios. Pero me parece que justamente en el mapeo que dimos de información estadística, que invito a tu auditorio a que ya lo puedan consultar en nuestra página de internet, este informe a nivel nacional también está replicado por cada una de las 32 entidades federativas. En ese mapeo de información, casos como Chiapas, casos como Oaxaca, Guerrero, un poco Veracruz también, donde hay todavía niveles elevados de pobreza, me parece que podríamos hacer ciertas replicaciones de estrategias de incrementos de salarios, de fortalecer inversiones público-privadas, fortalecer ahí el gasto público para que se incremente, se tenga una reducción de la precariedad laboral. En esos estados donde la verdad es que es de manera urgente que se requieran tomar acciones de política pública y también en coordinación con el ámbito empresarial, porque sin lugar a dudas los niveles de pobreza son muy elevados en esos estados. Estoy conversando con el doctor José Nabor Cruz, quien es el secretario ejecutivo del Coneval, a partir del informe que se dio el día de ayer. Y en estas horas, doctor, que tanto se ha hablado de pobreza y pobreza extrema, es algo que quizá no queda claro en el colectivo. Pero ayúdenos antes de finalizar esta charla en la descripción de cada uno de estos dos indicadores. ¿Qué criterios se tienen para definir pobreza y qué criterios se tienen para definir pobreza extrema? ¿En dónde están esas diferencias? Y, digamos, para quedarnos con una idea clara ya cuando escuchemos los porcentajes y cuánto aumentan o cuánto disminuyen. Claro que sí, con mucho gusto y muy rápidamente. En cuanto al término de pobreza extrema, se refiere, en primer lugar, a que tengan ingresos mensuales promedios por debajo del valor de la canasta alimentaria básica, cuyo precio para las zonas urbanas es de 1.516 pesos y para el área de zonas rurales 1.073 pesos mensuales para 2018. Es el dato que se consideró para 2018. Y que también tengan ingresos por debajo de estos valores monetarios, pero que también tengan reportadas 3 de las 6 carencias que Coneval ha desarrollado. Para el caso de pobreza moderada, pues es que tengan ingresos por debajo del valor monetario de las canastas alimentarias y no alimentarias, 3.001 pesos en las zonas urbanas y 1.941 pesos en las zonas rurales. Si tú tienes ingresos por debajo de esos dos niveles monetarios y tienes al menos dos carencias de las 6 que define Coneval, se considera como pobreza moderada. La sumatoria de pobreza extrema y pobreza moderada da la cantidad de mexicanos en situación de pobreza. Bien, doctor, pues muchas gracias por haber aceptado esta comunicación. Muy buenas tardes. Al contrario, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval. Me quedé pensando en otra cosa.